aquí estamos mi gente vamos a enseñarles cómo apagar la luz de las llantas encendidas en la cdb este botón que está aquí lo presionan y lo dejan presionado ahí con la luz lo ven así de fácil así se apaga muchas gracias y que nos sigan apoyando el canal déjame enseñar un poco de nieve a la gente que no hay nieve está nevando ya usted sabe mi gente muchas gracias y que nos sigan apoyando en el canal nos vemos en el próximo vídeo